¿Qué pasa chicos y chicas de YouTube? Madre mía Cuidado, 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 cuidado Uy, 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 eso Espérate que creo que igual y le doy Es que en realidad esto está difícil, está tan lleno de acción esto que Oh, 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 más o menos, ¿eh? Ese era bueno, ese era bueno en realidad Madre mía, a ver Voy a ponerme aquí Un poquito mejor A ver, porque en realidad Creo que me lo estoy tomando muy extremo Y en realidad no tienen tan buena Pontería Ay, 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 cuidado Ese, ese sí Madre mía, pero que nada más ayuno No, están dos ¿Dónde está el otro? No, no, en primera persona no, eh No, 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 no Vale, vale Madre mía, no hemos hecho ninguno Ni una sola baja ¡Ah, se ha caído! Se le acabó la pista ¿Dónde está el otro? Mira el código aquí está festejando ¿Dónde está? ¿Eh? Ronda ganada ¿Qué es un último equipo en pie? ¿No es una partida a muerte? Último equipo en pie es que Si mueres, mueres, eh Sí, sí, pero Pues no lo sé ¿Qué es esto? Creo que sí es su último equipo en pie Yo pensé que era una partida a muerte esto Vale, pues con razón Pues, eh Y el otro como se suicidó también Porque No, no decía ni que el código Ni yo habíamos hecho alguna baja Así que se habrá caído también Es que en realidad está jodido esto, eh Si estuvieras aquí Lo estarías viendo Pero Como estás jugando Juego de Madre mía, es que Ay, 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 cuidado Cuidado Que se pegaron los cohetes en el aire No creo, ¿no? Amigo Oh, eso me ha pasado Vamos Cerquísima Me ha peinado ese Uy, le da, eh Madre mía Se ha librado No sé ni cómo Espérate, espérate, espérate Que el rosita Creo que era el vergudo O no sé quién es Sí, 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 sí He estado a punto de darme, eh Madre mía Creo que se cayó el código Sí, se ha caído ¿Has visto? Uy, muy buena Madre mía ¿Cómo se vibra? Hola Me ha dado de lleno Y mira que lo he visto Joder Bueno, no pasa nada Tranquilo que Que vamos uno a uno Bueno, señor Este Eh Bien, eh Bien por él Me ha dado Con toda la suerte Del mundo Vale Eh No sé cuántas rondas Le puse a esto Porque ni siquiera Sabía que era Un último equipo en pie Mira, sí Ahí lo dice Último equipo en pie Yo pensé que era Una partida a muerte Entonces No tengo ni idea De cuántas rondas Eh Madre mía Se han pegado Los cohetes En el aire ¿Sabes? ¡Oh! Me los cargué A los dos Madre mía Qué crack Y así se acaba Y así se acaba la partida Genial Pues ha quedado Perfecto Me he cargado A los dos Es que lo que ha pasado Es que le he dado A uno de lleno Y el otro Estaba muy cerca Y entonces Pues ha explotado O sea Le ha afectado Igualmente La explosión Pues vale Chavales Nos vemos en el siguiente video Recuerden darle like Suscribirse Tocar la campanita Para no perderse ningún video Unirse a la crew Que está allá abajo En la descripción Y nos vemos en el siguiente Chao